Queridas manos visibles, amigos en manos visibles, comunidades en Tumaco, Buenaventura, Quibdó y de nuestro litoral pacífico, los estamos invitando muy especialmente el 16 y el 18 de octubre a que nos acompañen en la Feria Educativa Universitaria Educa Pacífico. Es nuestra segunda feria, esperamos que más de 5 mil niños, jóvenes, padres de familia nos acompañen porque nos vamos a dar cita con 25 universidades e instituciones que van a estar contándole acerca de oportunidades, becas a nuestros niños y a nuestros jóvenes del pacífico. Entonces los esperamos en Quibdó el 16 de octubre de 9 a 4 de la tarde en el Centro Comercial El Caraño, los vamos a estar esperando. De igual forma en Buenaventura el 18 de octubre de 9 a 4 de la tarde en la Escuela Taller. Y finalmente en Tumaco, vamos a estar el 18 de octubre también en el mismo horario de 9 a 4 de la tarde en el Coliseo del Pueblo. Por favor compartan esta información con primos, sobrinos, padres de familia, vengan a mirar porque hay oportunidades y queremos acercar esas oportunidades al talento infinito que hay en el Pacífico. Necesitamos una juventud del Pacífico que aproveche las oportunidades, que ingrese a las universidades, a los institutos que ofrecen también carreras tecnológicas y que miren sus posibilidades. Entonces los esperamos. Por favor, acompáñenos la próxima semana.